Si veo que Twitch se cae, si Twitch me toca los cojones, yo me voy a YouTube. Esta reunión ya no puede hacer más para salvar el país. Esta. Saludos, caballeros. ¿Nos vamos? No. ¿Qué es lo que pasa? He sido arrastrado de un momento de locura a otro sin haber sacado nada en claro. Antes de que sigamos adelante, quiero saber qué pretendes exactamente. Por supuesto. Primero vamos a casa de Nathaniel Bradley a buscar el resto del grupo y luego al muelle de Griffin donde subiremos a los barcos y tiraremos el té por la borda. Así de simple. ¿Simple? Yo no diría tanto. Anímate, Connor. Esta noche todos ganamos. Los hijos de la libertad enviarán un mensaje a Inglaterra y tú privarás a William Johnson de fondos. Tu aldea se salvará. Tengo una idea. ¿Por qué no vas tú delante? Eso nos evitará más problemas. ¿No crees? Maldición. Más guardias. Hay que volver en nuestro provecho la rabia de la masa. Dame la orden y yo me encargo, Connor. Eso es verdad. Claro, porque la aplicación de Twitch en televisión sí que funciona bien. La de móvil es una mierda, pero la de tele es la polla. Maldición. 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 ¡Vale! 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 ¡Soldados! Hay que mantener a esos bellacos a raya mientras arrojan el té. Déjame ayudar. Te obedeceré. Te adoro. Te adoro, aqui te adoro. Te adoro. Te adoro. Puedecer, 100Ts. Torcero, 1 tag. Conocen odo a suje dag, te adoro. ¡Venga! A ver... ¡Ahí no! ¡Oye! 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 ¡Sin tocar! Mira, pues eso concreto que me acabas de decir... No lo sé... No... No... No lo sé Sí que es cierto que Eso concretamente Nunca lo he investigado tampoco Porque No, no sabía yo muy bien El rollo A ver si Porque lo que pensaba es Si lo pongo en pantalla En teoría es para que Los que vean luego el vídeo ¿No? Tengan contexto De lo que hablo, ¿no? Pero A lo mejor lo dices por otra razón Que no Claro O sea, yo Yo todo lo grabo Para temas YouTube Y todo lo demás Entonces no lo pongo Por eso mismo De hecho Se me muere Así que la gente Es un normal Porque yo cuando lo puse Cuando lo pones Mejor dicho La gente La gente Le da por hacerse El gracioso Y entonces Hace spoilers O Pone en el chat Cosas graciosas Vale Vale Sí Sí, porque yo No lo tengo O sea Lo configuré en su momento Para lo que pedía Twitch Pero no lo volvía Con fijo Y por cierto En Will O sea En YouTube Ya se ha visto El cambio Pero Hoy El tema de De Redes Va a hacer Un pequeño Un pequeño quiebro Va a hacer un Porque Los clips Van a cambiar Un poquito Nos dijeron Atención No es una carga Son de todos los caminos A nuestra defensa Al desquilamento Y nada más Debido a Yo digo Que no hay que tolerarlo Que las caídas De no hay que hacer No hay que hacer ¿Qué pasa? Salud Los detalles No hay que hacerlo No hay que hacer Es tha No me No hay que hacer No hay que interactions Como Si Al desquilamento En V T Por Por Ahora, mi canal se ha vuelto del atleti Que de repente Lo bueno es que no tenemos nada de delay Ya Escuchame, y si nos vamos a YouTube Prácticamente a través de mi pantalla A través del chat aparece tu brazo Pero en verdad Solamente aparece tu brazo Para darme un mate Que fantasy Que fa... Will Will está en plan Joder Estoy en Latam pero casi parece que estoy en Europa Puedo hacer dos cosas a la vez con el internet Sin que muera todo Joder, es que he acostumbrado como ibas antes, cabrón Que te sigo diciendo lo mismo Como ibas antes Sigue siendo incluso mejor que como iba yo antes Yo con el internet que tenía antes No podía ver Un directo O sea, pero Directamente En plan, no podía No cargaba Pero nunca Claro Pero es por eso Porque tenías un internet De mierda Bueno Y más Y más que Un internet de mierda Una compañía De mierda Disle ¿Por qué? ¿Qué has puesto mal? Y no me he dado cuenta La acabo de leer Había leído Para Hace rato Te estoy viendo En la mejor calidad Y estas cosas no pasaban Porque lo he leído así Me leíste bien Me leíste bien Entre Entre Disle Chicos Nos entendemos Ese es el poder del streamer Esa es Da igual como escribas Lo voy a entender Luego Si me escribes bien A lo mejor me rayo Eso me ha pasado con Eso A veces me ha pasado Me ha llegado a pasar Pasando cosas Ha llamado al caballo Pero está lo Ay La madre Que te Caballo Vámonos No pero no sé Ah El tema de No sé Hay un montón de temas Que tengo que ir viendo Como Concretarlo Pero lo que sí que me he dado cuenta Es que la mejor manera Que He pillado Para subir los clips Es Uno diario No sé si es que yo me rayo O Algo así Pero Siento que cuando subo Más de uno diario Van todos mal No sé No sé por qué Se pueden poner Logos animados Para los subs O te O te O te refieres O O O Para qué Espérate Que a lo mejor yo Que a lo mejor no es para eso Y estoy ahí Ah Entonces sí Entonces sí Entonces sí Yo por ejemplo Las alertas que tengo Las quiero modificar Porque quiero alertas Mías Yo las alertas que tengo Ahora mismo Son de stock Literalmente Son de stock Las de cuando me siguen La gente se suscribe Que simplemente aparecen Cosas rojas Rollo Yo Yo siempre pensé Una fumada Tío Siempre pensé Pensé una fumada Que Que nunca He querido Contratar a nadie Para hacerlo Porque he dicho Esto tiene que costar Una pasta Que flipas ¿Sabes? ¿Sabes lo que se me ocurrió A mí en su momento Hacer? Voy a aprovechar Mi cámara ¿Vale? Voy a hacer ¡Uh! ¡Me muevo! Eh Se me ocurrió ¿Vale? Aprovechando que ahora Estoy en esta esquina Imagínate ¿Vale? Lobos O Eh ¿Vale? Eh